Oye Caché, en la Rafa Y para Nadia Tompa la Mata, Tompa, yeh 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 Hay en los cañaverales Y el negro Tompa la Mata Hay en los cañaverales Y el negro Tompa la Mata Por unos brazos casados Y con la mirada baja Por unos brazos casados Y con la mirada baja Tompa la Mata, Tompa, yeh 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 Tompa, ya, Tompa, ya, Tompa, ya Oye, el Letus, y Nadia, y como van a despechar, en la independencia de Colombia, ¡Hanamá! ¡Hanamá! ¡Llévala! Tiene 35, llega Chihuahua, ¡Llévala! Tompa la mata, Tompaya, Tompa la mata, Tompaya, 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 Tompaya. Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa, ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa, Y al tirar de su machete, se va tumbando la mata, y al tirar de su machete, se va tumbando la mata, Tompa la mata, Tompaya, 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 Tompaya. Tompa la mata, Tompaya, Tompaya, Tompaya. Con Bayarón y el Bull y la Quintilla Para no ver fechas en la independencia de Colombia Con Balamata, con Valle Con Balamata, con Valle Con Balamata, con Valle Con Balamata, con Valle Con Valle, con Valle Con Valle